La semana pasada fue noticia importante, la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina la despenalización del aborto a nivel federal. Esto implica que los 12 estados de la República Mexicana, donde aún está penalizado entre ellos Puebla, tendrán que legislar la regulación de este tema. Platicamos con diputados del Congreso del Estado de Puebla que nos platicaron desde su punto de vista cuál es el camino que deben seguir justamente para no incurrir en una falta ante la determinación que tomó la Corte. Acuerden que hay dos bancadas que ya presentaron el tema de la despenalización. Hasta ahorita el PT y el grupo que yo coordino, que es Morena. Lo que tenemos que hacer los congresos en caso del Congreso de Puebla, pues es una reforma a la propia constitución política del Estado. Tenemos que reformar también el Código Penal, ya entraríamos en lo local. Es una reforma que obviamente estaremos revisando, evaluando, para que podamos distinguir qué despenaliza la Corte y qué nos corresponde al Congreso del Estado en este sentido y en esta materia. Respeto mucho el cuerpo y la mujer de cada quien. Cada mujer tiene la libertad de decidir qué es lo que hace. Entonces, por esa parte estoy a favor y como legisladora soy muy respetuosa de lo que ha emitido la Suprema Corte. Yo creo que tendríamos que tener un consenso dentro del Congreso, que sí influye mucho la parte de todas estas activistas que están a favor y que están en contra. El Partido de Acción Nacional, todo el mundo lo sabe, siempre hemos estado a favor de la vida y no solo el Partido de Acción Nacional, la propia constitución de Puebla defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, pues nuestra postura es esa, estamos a favor de la vida. No estamos a favor de que se criminalice a las mujeres, pero sí estamos a favor de la vida y siempre hemos dicho que creemos que lo que México necesita son políticas públicas para que ninguna mujer tenga un embarazo no deseado. El Congreso de la Unión, el Congreso Federal y los congresos locales, por ende, deberíamos caminar ya sobre la despenalización del aborto. Tenemos ya que legislar en la materia, ya no podemos seguir aplazándolo y aplazándolo. Creo que es un tema que tendrá que entrar en la agenda pública. Lo que hoy ya marca la Suprema Corte de Justicia es una resolución general que va más allá de lo que creamos que esté bien o que esté mal. No es una invitación, nadie es pro-aborto. Lo único que estamos haciendo es que ninguna mujer vaya a la cárcel por haber decidido sobre su propio cuerpo. No es una invitación, nadie es pro-aborto.